Música Justamente lo que tu dices es lo que yo he estado vivenciando en la gesta de esta segunda fiesta costumbrista es que justamente quiere recuperar el verdadero potencial estudiantil de organización sobre todo y de comunidad, se convocan los 20 centros de alumnos, se organizan con mucha autonomía encuentro yo y logrando una actividad que yo encuentro de nivel hasta ahora lo que yo he podido observar es sobre todo una orgánica que surge con mucha naturalidad y soy encargado de la agrupación de hip hop de la universidad que se llama Jamaica Rap y en conjunto con el consejo directivo empleado estamos organizando lo que hoy día son las segundas fiestas costumbristas una nueva versión de la aceleración del mes de septiembre que se hacía en años antiguos que fue suspendida por temas ya conocidos que estamos esperando evitar que no ocurra en esta oportunidad por eso tenemos todo previsto para que eso no ocurra y estamos con toda la motivación para que salga hoy la actividad perfecta Tratando entonces de rescatar aquellos que son las costumbres más naturales de nuestro país de nuestra realidad y nuestra chilenidad considerando integrar también aquellas partes de nuestra cultura que no siempre están como en la visión, está Rapanui abriendo, siempre están muy cercanos a la cultura mapuche entonces todo está integrándose en estas fiestas costumbristas Me parece como algo diferente, algo distinto, un momento para entretenerse recordar que todavía no se acaba la fiesta patria a pesar de la fecha en que estábamos un momento para disfrutar, para compartir, para comer algo rico me parece un muy buen momento Me parece muy bueno y creo que es una oportunidad para que se junten todas las carreras no solo alguna en específico y está bueno también que el clima nos favoreció y sea al aire libre super buena iniciativa Es una buena instancia también para escuchar la música de otros compañeros o algunos que hacen como rap que también se van a presentar entonces hay hartas instancias diferentes, no solamente comida sino recreación también que vamos a poder disfrutar hoy día A vista de nosotros se cometieron errores en el pasado que nosotros vamos a evitar que no ocurran esto es de violencia, que esperamos que no ocurran y no hemos preocupado de eso y queremos hacer algo distinto cambiar la imagen de la universidad que se tiene para la fiesta de celebración de septiembre que era una fiesta antes que había destrozos y desmanes básicamente cambiar la imagen que tiene la universidad no hemos preocupado de tener polera de staff, identificados, guardias todo coordinado para que no ocurra nada y el llamado de ellos y la base del movimiento tiene que ver justamente con integrarse ellos como comunidad universitaria estudiantil entonces eso yo creo que lo han logrado a través de estas actividades que en septiembre, primavera iniciando y con todo lo que significa los días bonitos que justamente hoy día creo que es el primero que disfrutamos y justo ellos se convocan dentro de la alegría y nos muestran a nosotros una forma de organización un poco recuperar la confianza ya de nosotros respecto de cómo ellos son cuando se les da autonomía la universidad nos depositó su confianza en nosotros a través de la dirección de desarrollo estudiantil con previamente con el señor Eduardo Salís que fue el primer director que nosotros le planteamos este proyecto él nos apoyaba pero como había un cambio de mando después tuvimos que conversar con la señora Jimena que es la nueva directora y todo que hay obviamente tomando las precauciones que ya hemos mencionado nos apoyaron con todos los fondos que estaban guardados que eran los presupuestos de federación y todo eso vamos a ver